Vamos aquí haciendo la ruta de las cascadas, y esta es una de ellas. Hay gente. Sí, tío, guapo, guapo, guapo. Y por aquí, por donde hemos bajado, que están unas escaleras llenas de barro, un montonazo de peligrosas. Pero merece la pena venir hasta aquí. Esta es la pata. Pues con todo lo que está lloviendo y ya está nevando, pues baja mucho agua por aquí. Vamos a ver la cascada de cerca. Da un poco miedo esto, el suelo es muy peligroso. Y aquí pueden caer piedras de arriba. Pues nunca se ha tratado de cegar una cascada, y esto es espectacular, pero muy peligroso, da miedo. Lo que pasa es que hay un camino que pasa por debajo. Lo que pasa es que hay un camino que pasa por debajo. Estoy dentro de la cascada. Estoy dentro de la cascada. Estoy dentro de la cascada. He pasado por debajo de una cascada. He pasado por debajo de una cascada. He pasado por debajo de una cascada. Esta es la cascada número 2 Ahí casi te puedes bañar y todo Ahí Ahí Bueno, cascada número 2, ahora vamos a por la tercera. Pues hemos visto aquí unos tiempos de barranquismo, pues habrá que enterarse de un elofen para hacerlo. Mira, hay espectadores. Ahí va, ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues acabó la guta. Entonces, puntuación de la guta sobre 10, yo le daría un 9. Ahora hay que volver aquí en verano. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está zapata. ¡Eh! 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 ¡Eh!